Yo te lo hice a ti en la playa junto al frente de la orilla Ella y yo no somos nada pero solo entre comillas Ella es mi nena, por debajo el agua sino encima de la arena Eres mi sirena Yo te lo hice a ti en la playa junto al frente de la orilla Ella y yo no somos nada pero solo entre comillas Ella es mi nena, por debajo el agua sino encima de la arena Eres mi sirena Oh, oh mamá Quiero hacerte el amor al frente de la orilla Pero por favor no digas nada Que yo tengo a mi novia y tú tienes lo todo Así que mejor quédate callada Nos vemos en el mismo lugar de siempre Ponte en los pantisitos que me encienden A las 8 y 15 ready pa' comerte Ready pa' comerte Paquito a poco, mírame la cara mientras toco Yo sé que te gusta suave, también que me vuelva loco Te tira a fondo en mi Ferrari y no en el Corolla de él Conmigo se te va de party para tirar los billetes recién Si te pide un poco más, más, yo le doy, doy En bote pa' Alabama si nos vamos hoy, hoy Pa' los nervios, baby, tranquila, aprendemos algo Y te pide por esa boquita que yo te cumplasco Oh, 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 yeah, yeah La playa with me, baby Oh, 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 oh Maluma, baby